A lo largo de toda mi jugabilidad en Death Trigger, he tenido la posibilidad de jugar con todas las armas. Pistolas, escopetas, lazucas, lanzagranadas, cuchillos, cualquier otro tipo de armas que se te ocurra. Pero bien, creo que todos nos hemos estado preguntando lo mismo. Y es, pues obviamente, ¿cuáles son las mejores armas de Death Trigger? Les voy a presentar las 5 armas, en mi opinión, de cuáles son las mejores. Debo recalcarles que es mi opinión, y que mi opinión se va a basar en 3 cosas. Su efectividad, qué tanto sirve en la arena, y lo más importante, su jugabilidad. Así es que, señores, sin más preámbulos, comencemos con este top de las 5 armas más chingonas de Death Trigger. En el puesto número 5 de las mejores armas de Death Trigger, tenemos la Minigun. Esta arma horrible que odio con toda mi corazón, que odio con toda mi alma, está en el puesto número 5. ¿Por qué está en el número 5? Primero que nada, hay que volver a recalcar este top, que no se trata de las estúpidas estadísticas que dice que tiene. Dice que tiene como 59 mil millones de daño, pero es una pinche arma, vale verga, que no sirve para nada. Hablando de efectividades en la arena, es un arma que se queda sin balas bien rápido, su refil de municiones es horrible, tarda mucho en disparar, y pues solamente sirve en modo campaña o en modo normal de misiones. Pero si te la traes a la arena, que es lo que más importa un arma en la arena, que es cuando sabes que un arma sirve, pues no sirve, es un arma fea, dice que tiene mucho daño, pero realmente no tiene nada de daño. Si te traes otra ametralladora, le va a ganar. La única ventaja que tiene esta arma, por la cual está en este top, es que tiene demasiada, demasiado recoil. ¿Qué es el recoil? Es el tamaño de recorrido de la bala sin perder efectividad. En fin, miren cómo puede llegar hasta allá y reager zombies. Eso es lo que le hace una buena arma, no recargar y no perder potencia cuando llegue a una larga distancia. Pero después de ciertas rondas, o simplemente después de que llegue un jefe, en una misión normal, esta arma se vuelve completamente inútil y te hace depender de bombas, te hace depender de misiles, te hace depender de todo ese tipo. Por eso, señores, en el puesto número 5 está, pues, la torreta esta, minigun, por inútil. Es a la vez útil, espero que entiendan. No sé si me estoy intentando entender de que no es que estoy atacando a la minigun. Así es que estoy tratando de decir qué es lo bueno y qué es lo malo del arma. Esta tiene bastante recorrido, miren cómo desde aquí lo puedo matar. Pero el problema es que tiene bastantes cosas, como que te hace lento, como que te hace esperar para disparar o como que pierde potencia muy rápido. Pero, señores, es un arma que vale la pena. Si no la construyen y no la prueban por ustedes mismos, no sabrán lo que les estoy diciendo. Quizás les guste, quizás no les guste, es mi opinión. Pero esta es un arma bastante buena. Espero que entiendan. Y, bueno, este es el número 5. En el puesto número 4, creo que todos van a sonreír con esta decisión que tomé. Esta arma, sin dudas, fue un arma que me hizo sonreír. Cuando la compré por primera vez, dije, ¿qué me...? O sea, es una Desert. ¿Qué puede hacer una Desert? ¿Qué puede hacer esta arma cochina de 7 balas? Pues esto puede hacer. Muere. Pero dale, güey. Muere. Muere. Sin duda alguna, señores, esta es una de las mejores armas que llegó al juego de DeathRiger. La Desert Eagle. O la... Como le digo, conocemos uno Desert Eagle. Depende si seas mexicano o si seas gringo. ¿Sabrás que esta arma mata de uno? Es el terror de los zombies en persona. Este no respeta ni aunque te mueras. Porque te revive solamente para volverte a matar. Y mira qué rico los hace explotar. O sea, esta arma... ¡Wow! Es un arma que prometió bastante. Que dio bastante. Que muestra el simple hecho de que un arma no necesita ser grande para... Pues... Para matar. Porque esta pistola llegó a patear zombies. Mira qué rico explotan. Mira qué sabroso. Qué buen refill de balas tiene. No tendrá muchas balas, pero... O sea, qué hermoso. Qué sabroso. Hasta la piensan los güeyes en llegarte a pegar. Porque te miran con esta y dicen... ¡Ay, güey, pinche negro tiene una pistolota y nos va a dar en la madre! Pero señores, qué hermosa la pistola. Qué hermosa. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Qué buen retroceso. O sea, como que los estunea a los zombies cuando les da un buen trancazo. Los hace explotar. Los saca volando. Es una recarga bastante rápida. Su refill de balas es increíble. O sea, es un arma perfecta. Me hubiera gustado ponerla en primer lugar. Pero para sus ventajas, como por ejemplo, que tiene un gran daño. Una recarga muy rápida. Que no tiene mucho... Que no tiene mucho recoil, no importa. Porque esta bala, mientras más cerca lo tengas mejor. Es como una escopeta andante. Es como si fuera una revólver. Solo que con dorado. Esta arma queda en cuarta posición. Porque en serio, en serio. Es un arma que prometió bastante. Es un arma que en verdad nos dejó con la boca abierta. Cuando la probamos por primera vez. Que hizo mierda a los zombies. Que los hacía explotar. Que los sacaba volando. Que les volaba la cabeza y les dejaba un chorrota de sangre. Señores. Esta arma es hermosa. Por donde sea que la vean. No servirá para matar jefes. Por ejemplo. No servirá para matar a lo que es el Panzer. Pero en serio. A cualquier otro zombie te lo chingas a balazos con esta arma. Y se va a quedar adolorido. No sé. Unas tres semanas. La va a pensar en regresar. Porque en serio señores. Esta arma llegó para hacer imposible la vida de los zombies. Y la verdad. La verdad. Es muy nostálgico volverla a usar. En serio. Es un arma bastante buena. En el puesto. Asalto número 3. La FN2000. En serio. Que hermosa arma. Es la arma francotiradora. Subfusil de ametralladora. Es un rifle de asalto. Que llegó. En MK8. En serio. No puedo creerlo. Después de tanto tiempo de usar esta arma. Que es un arma. Que llegó simplemente. A dar desmadre. Llegó para dejar un legado. Es un arma que nació para matar zombies. Que nació para matar jefes. Es un arma increíble. Si le hace fiel a sus estadísticas. De que raja macizo. De que es mucho mejor. Que mata más que una pinche minigun. Que mata más que una pinche escopeta. Es una arma hermosa. Y su modo de recargar. Oh Dios mío. Orgas meante. Miren como recarga. Mira que rico. Todavía recuerdo esos momentos. Donde me la llevaba recargando. Mataba a un zombie. Recargo. Mataba a un zombie. Recargo. Solamente por. Miren que sensual la forma de recarga. O sea. Wow. En serio. Increíble diseño. Increíble mira. Increíble recoil. Increíble todo. Increíble daño. Increíble de todo. Es una arma increíble. Por mí fuera. Por mí fuera el top número uno. Pero realmente. Como saben. Todo lo bueno. No es por mí. O sea. También tengo que ver lo malo del arma. Hablemos del arma. El arma es perfecta. Pero todas las armas perfectas. Tienen desventajas. Lo que tiene esta. Esta pequeña armita. Es que las balas son muy cerradas. Eso significa que tienes que concentrar. Simplemente en un zombie. Y no en una multitud. Tienes que matarlos de uno por uno. Así como si fuese una escopeta. Lo cual no se puede. Porque los zombies siempre te van a llegar en grupo. Y solamente puedes estar disparando de uno por uno. Las balas son muy cerradas. No sé si me entiendo. Las balas se van directamente. A comparación de su hermana al Spank. Que dispara a lo loco. Y mata todo lo que tiene enfrente. A la FN no. No respeta. Y mata todo lo que tenga enfrente. Así es que señores. Este es un arma de precisión. Que no muchos adoptaron. Porque no sé si no les gustaba el arma. Si estaban haciendo unas misiones. O algo así. Pero este es un arma increíble. Si le compras un perk de daño. De un daño por dos. Esta arma se vuelve increíble. Si te dan la cajita de daño multiplicado. Aquí en la arena. Esta arma se vuelve imparable. En serio. Es un arma increíble. El problema es que el drop de balas. Que te dejan a zombies al morir. No es muy bueno. Esta arma no le dan muchas balas. Aún para tener tantas. Tiene 160 de cargador. Y tiene 40 de municiones. Así es que. Señores. Es un arma increíble. Esta arma es increíble. Pero me duele no ponerla en primer lugar. Porque tiene bastante recoil. Sirve para matar zombies en la cabeza. Muy muy fácil. Como pueden ver. Los hago trizas. Para el puesto número 2. Hablamos de la doble glock. Señores. Todo el mundo recordamos con cariño. Estas armas. Porque. Sin duda. Fue donde empezamos con el juego. Donde el juego se empezó a poner interesante. Donde el juego comenzó. Todo bien verdad. Y nos sentíamos. Y decíamos. ¡Ay! Dime vaquero. Dime vaquero. Y recarga sensual. A huevo. Y tú. ¡Tá! 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 ¡Muere! 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 O sea. En serio señores. ¡Wow! Esta arma es increíble. Esta arma fue increíble. ¡Tá! 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 Dime vaquero. ¡Dime vaquero. ¡Pinche negro! ¡Que me digas vaquero! En fin. Esta arma es increíble. Dispara rápido. Buen recoil. Tiene bastante. Bastante munición. Incluso para recargar. Y entonces. ¿Por qué no raja tanto? Porque no la mejoré señores. Pero sigue siendo una arma que raja. ¿Observen? O sea. Ni siquiera está mejorada. Ronda 1. Ya para nivel 47. Y sigue bajando. Entonces. Esta arma es increíble. Me gustó bastante. Es un arma que nos dejó con la boca abierta. Que es un arma. ¡Wow! Un arma sencillita. Primeras rondas. En serio. Fue un arma buena. Es un arma buena. En fin. Esta arma no apunta. Esta arma se centra. Cuando das clic derecho para apuntar. Hace un pequeño centro. Y te hace que las balas. Como que se te le dirijan más. Hacia en medio. Pero no estás apuntando. Es más una concentración. Del mono. Para centrarse en un objetivo. Es de cuenta. Si tú apuntas a la cabeza. Es muy raro que le des a la cabeza. Se le va a concentrar más en darle. Exactamente en medio. De donde está la puntería. Pero no le va a dar a la medio. Es como si le tirara algo imaginario. O sea. Digamos que si le estoy apuntando a esta X. No asegura que le va a dar en medio. Sino que le va a dar en rango. Al círculo que estás disparando. Porque como digo. Son dos armas. Es muy difícil controlar dos armas. Lo cual pasa bastante. Igual con la UCI. Que batallamos bastante en centrarnos. Porque las UCI disparan a lo loco. Entonces esta no es disparo a lo loco. Es dispara más hacia un objetivo. Entonces es lo que hace perfecta esta arma. Que no importa si tienes una precisión increíble. O eres un noobo. O eres un pro. Esta arma te va a servir. Porque dispara a un rango. Cierto rango efectivo. No tiene mucha distancia. Debo admitir que no tiene mucha distancia de efectividad. Pero tiene un rango bastante. Bastante amplio. Para que puedas acertar balas. Lo cual es perfecto para matar zombies. Lo cual es perfecto para matar jefes. En caso de que no tengas. Pues una skill. Como dicen. Unas habilidades para jugar bastante buenas. En fin. Esta arma. Es un arma de paso. No es un arma que recomiendo mejorar mucho. Porque al rato llegan muchas mejores. Pero hay que disfrutarla señores. Hay que disfrutar esta arma. Porque en serio. Es bastante buena. Es muy bastante buena. Me gustó bastante cuando salió. Era de esas que podía matar a cualquiera. Con estas armas. Hasta que llegó su compañera amiga. La Desert Eagle. Y pues le tumbó el puesto. Por eso les digo señores. Hay que mejorar estas armas. Porque son las joyas. De Death Rager. Son armas que no debemos olvidar. Que nos enseñaron a jugar. Esta arma es un arma de apoyo. Es un arma de apoyo. Que nos dieron. Para que aprendiéramos a jugar más Death Rager. Que nos centráramos más en disparar. Centrarnos en un objetivo. Que dispararlo lo cual. Hacíamos muy poquito. Porque siempre disparábamos. A lo loco. Y ahora ya aprendimos a guardar balas. Ya aprendimos a. A pelear mejor. O sea. Esta arma es bonita señores. Es bonita. Su diseño es lindo. Es muy coqueto. Sus disparos son sensuales. Su recarga es increíble. Su munición es chila. El problema es que no tiene bastante daño. Como nos gustaría que tuviera. A menos que. Alguien la mejorara a MK10. No sé. Sería un arma increíble. A MK10. Creo que va a ser mi objetivo de año nuevo. Mejorar esta arma a MK10. Porque en serio. Es una de las armas increíbles. Que me acompañaron. Que nos enseñaron a jugar a todos. Es una arma que todo el mundo debería usar. Porque. No sé. Como que nos recuerda. De donde venimos. Bueno señores. Llegamos al top. Número uno. Debo decirles. Debo decirles. Voy a poner la AK47. La decisión final. La decisión final. Que arma vendrá. Que arma no será. Lamentablemente señores. Tengo que decirles que es un empate. Es un empate. Entre. La M1 Garand. Es el único rifle que nos dieron. Aparte de la Metal Storm. Y comparando a la Metal Storm. A comparando a la M1 Garand. La M Garand gana. ¿Por qué gana? Porque la Metal Storm. Es un rifle idiota. Que dispara donde le da la gana. Si no apuntas. No dan el objetivo. Si. Atraviesa zombies. Puedo. Puedo. Asegurarles. Que ese rifle. Atraviesa una multitud de zombies. Pero realmente. Tiene muy poca precisión. Su disparo es muy lento. Y una M Garand. Vuela cabezas. Mata zombies. No importa donde le des. Por ejemplo. Si la vieja. Está lejero a matar. Le tiró al pie. Y se murió. O sea. Es un arma increíble. La M1 Garand. Espero que todos. Estén de acuerdo. En que es una de las mejores. Armas del juego. Solamente hay dos rifles. Que es el francotirador. Que nos dan en misiones de sentinela. Y este. Pero la M. La M Garand. Y la M Storm. Son exactamente la misma arma. Solo que la otra es futurista. Y dispara a lo loco. Y esta no señores. Esta es un arma. Confiable. Fiable. Tiene balas. Buena recarga. Tiene bastante recoil. Tiene bastante disparo. Lo que no tiene. Es que no mata jefes. Con una facilidad. Creo que todos sabemos. Que las armas de hoy en día. Ya no matan jefes. A menos que sean explosivos. Pero para matar zombies. Es un arma perfecta. Si mata jefes. Muy a la larga mata jefes. Pero. Lo que hace que esta arma esté en el primer lugar. Es su nivel de efectividad. Su alta capacidad de headshots. Que más puede decir. Su daño. Su modo de recarga es muy lindo. Muy sensual. Muy coqueto. Eso brillito. Incluso puedes leer la descripción en la puntería. Que dice. Refle galant 50 milímetros. Dice. Use de ammunition. Y viene con un código de arma. Que vendría diciendo que arma es original. Si te vas y lo buscas en google. Lo que tiene ahí marcado. Te darás cuenta que esta arma sí existe. Y es exactamente igual como la estamos viendo. Solo que a esta le podrías agregar un arma. O algo así. También agregar. Que esta arma es muy parecida a una que nos venden en el Black Ops. En el Call of Duty Black Ops en Zombies. Que es un arma. Exactamente parecida. Exactamente las mismas balas. Exactamente el mismo modo de juego. Misma puntería. Mismo de todo. En fin señores. Esta arma es perfecta. Porque al recordarnos de donde venimos. Que somos jugadores de Zombies. Es un arma que nos promete mucho. Que nos promete bastante. Que es un arma bonita. Coqueta. Mata a Zombies. Está muy linda. Su diseño es increíblemente común. No tiene nada de diferente a otras armas. Esta es un arma que te la crean exactamente igual como es. En el sentido de la palabra de realidad. Así es que si te vas y te buscas un rifle. Este lo puedes encontrar en Google. O sea. No tiene mucha diferencia de otros rifles inventados. Pero este sí no es inventado. Este sí es un rifle que lo tomaron en cuenta. Es un rifle muy bonito. Y ya comparado de la Metal Storm. Creo que este es mucho mejor. La Metal Storm si apuntas dispara como le da la gana. Dispara balas muy lentas. Y esta puede disparar varias balas seguidas. Así es que señores. M1 Garant. Primer lugar de este top. Pero además. Tiene competencia. Así es señores. Como les dije. Este primer lugar es compartido. Son dos armas. Que en serio nos dejaron con la boca abierta. Entonces dirán. Bueno. La M1 Garant. Es una de las primeras y mejores armas que existe en el juego. ¿Cuál es la segunda arma que existe en el juego? Aún cuando ya vimos bastantes buenas. Señores. Les presento un arma que nos dejó. Wow. La Ballesta. La Ballesta es un arma increíblemente poderosa. Es increíblemente badass. Es increíblemente chingona. Hecha de oro con diamantes. Su diseño coqueto. Es un diseño increíble. Disparas de ráfagas de cuatro tiros. Y dispara increíblemente lejano. Manteniendo un more rate de disparo. Y a comparación. Exactamente como. Venimos hablando de las Glock. Esta arma no es para apuntar directamente. Esta arma es para jugar con ella. Y dar el objetivo intermedio. Como les ponemos aquí. Como pueden ver la mira no es. La mira no es exactamente. La mejor. Porque realmente nos está diciendo. Que no importa lo que le dispares. Va a dar en el objetivo. Mientras lo tengas en el círculo. Que es exactamente lo mismo que hace la Glock. Dispara el objetivo. Y bueno. Puedes ver que la ráfaga tira de cuatro tiros. Pero tú puedes dispararle exactamente las que tú quieras. Las que tú necesites. Por ejemplo si tú disparas cuatro balas. Puedes cancelar el disparo. Y puedes disparar. Miren aquí ocupas dos balas. Puedo recargar y no gastar tantas balas. Solamente basta práctica. Es un arma increíble. Nos recuerda a Left 4 Dead. O The Walking Dead. Armas como estas no se ven en todos lados. Es un arma increíble. O sea. Es sensual el arma. Es sensual a su máximo esplendor. Es un arma bastante buena. Sirve para cazar jefes. Depende el jefe que vayas a cazar. Sirve para matar zombies. En serio señores. Es un arma bonita. Es un arma coqueta. Está buena. Con un perk de. Con un perk de daño. Esta arma se vuelve imparable. Son de estas armas que nos dejan con la boca abierta. Porque en serio. Vale la pena. Vale la pena. En serio señores. Hay que comprar esta arma. Porque en serio. Wow. En serio. Es un arma increíble. Lamentablemente. Sin un perk de daño. En la arena no funciona. Porque como saben. Armas de ráfagas. No son muy buenas en los juegos. De Death Rager. Así es que. Así es que. Como la M16. Que es una basura. Esta arma. Podría hacerse. No sé. Pesada para la gente. Porque. Están acostumbrados a disparar a lo loco. Pero para mi señores. Esta arma es increíble. Es buena. Creo que a todos nos gustó bastante. Por caer en la clasificación de armas. De armas raras. Armas especiales. Como quien dice. Son armas. Que no se ven. Son poco común. Y pues. Al igual que. Oye. Mira este. En serio señores. Esta arma es increíble. Si tú quieres disparar una bala. Recargas cuando te dé la gana. O sea. Para no gastar balas. Puedes estar recargando. Puedes estar jugando con esta arma. Sentirte todo un profesional. Yo recuerdo que cuando me la dieron. No me gustó. En serio. No me gustó. Aparte. El sonido raro que hace cuando dispara. Parece que está un pato. Gargajeando. Que hace. Guau. Guau. Parece ninja. Parece ninja. Este. Este. Esta arma. Que hace. Guau. En serio. Ese sonido lo hace porque. Jala la cuerda que tiene a un lado. Pero en serio. Guau. Es increíble esta arma. Me gustó bastante. Es un arma muy extraña. Pero. Es un arma que te sirve. En las misiones. O sea. No estamos hablando de la arena. Sé que me salgo mucho. Porque dicen. Oye. Pero se puede que tiene que servir en la arena. Pero. Estamos hablando de mejores armas. Y no importa que esta arma. No sirva para la arena. Es una buena arma para jugar con ella. Para acumular el logro. Trofeo de. De armas especiales. Porque en serio. Está bonita. Está coqueta. No es muy raro. No es muy raro ver un arma como estas en mi top. Porque. En serio. Guau. Es un arma extraña. Es un arma bonita. Es un arma que. Te puedes encariñar con ella. Si la usas muy bien. Obviamente. No sirve mucho. En la arena. Pero sirve muy bien para las misiones. Además. Casa zombies. Tiene una trayectoria suficientemente buena. Es como de esas armas. Como les decía con la glock. Que te enseña a jugar. Como. Así como este rifle. Es de precisión de cirujano. Lo que hace la. Lo que hace esa. Ballesta. Es que. Te enseña. Que no importa donde dispares. Le vas a dar el objetivo. Son de esas armas. Que no importa donde dispar. Le das el objetivo. Y. Creo que eso es todo señores. Espero que les haya gustado el top. Espero que esas armas hayan aparecido aquí. Espero que hayan respetado la decisión. De no haber metido las armas de pago. O armas de regalo. Por ejemplo. Que vendría siendo el AK-47. Que no la metí. Porque. En realidad no. No creo que sea muy bueno. Meter armas de ese calibre aquí. Porque hay muchos que no las tenemos. Y que ya no las podemos conseguir. A menos que seamos hacks. Y no vamos a. No nos vamos a dar el lujo. De que nos banen. Nada más por tener un arma fea. Que. Que no va a meterse en este top. Porque sabemos que aunque la tengamos. No la tengamos. No son muy buenas. Y tenemos mejores armas. Free. O sea. Armas normales. Comunes que podemos conseguir. Actualmente salieron dos escopetas. Ya jugué con ellas señores. Pero no son muy buenas. Tienen bastantes desventajas. Y preferí meterme más en estas armas. Que si conocen todos. Porque muchos le van a hacer al feo. De ver armas que no pueden usar. En serio señores. Si las pueden hacer. Háganlas. Pero recuerden que son armas. Como que no tienen nada que ver. Son dos escopetas. Que te recuerdan. Exactamente las armas que ya has tenido. Por lo cual señores. Estas son las top 5. O que diré siendo. Top 6 armas. Mejores del juego. Señores. Soy Isaac Dogerman. Gracias por ver mi video. Caja de comentarios ahí está abajo. Díganme si les gustó el video. Si no les gustó el video. Si me odian. Si si bla bla. Yo respeto esas decisiones. Señores. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Saludos a todos.